muy buenas bienvenidos a este vídeo que vamos a hablar del evento sueños embriagadores todo lo que necesitamos para poder participar en el mismo y que nos ofrece el nuevo evento sueños embriagadores estará disponible próximamente luca de monstrad busca personas para participar en la semana de entrenamiento para cantineros que se dice que es bien pagada y se deja satisfechos a los clientes bueno esto aquí está la tarjetita de esto el pase de batalla en las tinieblas tiene más misiones disponibles tras completarlas podrás conseguir experiencia del pase batalla bueno lo que debería decir es que nos pondrán misiones en el pase batalla en principio una mínimo siempre cada evento que viene nos trae una o dos ya veremos el principio de las misiones con las que podemos obtener puntos realmente tampoco es muy necesario porque el pase batalla se completa bastante fácilmente al menos al día de hoy duración fase de juego el 10 de marzo a las 10 de la mañana o sea mañana al 21 de marzo a las 3 59 por el servidor misión sueños embriagadores epílogo día 21 de marzo a las 4 de la mañana al 24 de marzo a las 3 59 vale eso es habrá una misión de historia que finalice el evento al día siguiente de que acabe bueno el último día del evento nos pondrá un mini epílogo que acabará el evento esto está bien hacía bastante que no lo ponían también requisitos de participación haber alcanzado el rango de aventura 28 superior haber completado la misión de arconte intermedio acto 1 la grulla regresa con el viento y haber completado la misión legendaria de eula afros de los acto 1 las olas que no vuelven al mar tendréis en la descripción enlaces a estas misiones por si no sabéis cuáles son para que podáis verlas y bueno tener el rango 28 superior que tampoco es tan elevado pero bueno está bastante bien durante el evento para aceptar la misión alfos de los acto 1 los solos que no vuelven al mar se necesita alcanzar el rango 28 que es básicamente lo que nos piden para el evento no será necesario utilizar llaves legendarias para desbloquear la bomba esto quiere decir que normalmente sí que necesitas llaves para desbloquear pero esta vez para durante el evento estará esta misión gratuita digamos cómo jugar habla con luca en monstad y participa en el evento sueños embriagadores tenemos que ir a ver a este a este buen hombre y haremos supongo la mini misión de introducción como siempre hablaremos con él nos explicará todo cómo funciona y bueno el evento se divide en dos fases anécdotas de la taberna y desafío cantinero para que las tenemos el desafío cantinero sólo se puede desbloquear después de haber completado todas las anécdotas de la taberna bueno tendremos que haber hecho todas estas anécdotas que supongo que las irán dando durante durante varios días como siempre y cuando tengamos todas estas hechas desbloquearemos el desafío que será la otra parte del evento durante el evento los viajeros tendrán que preparar bebidas según lo que los clientes pidan además de elaborar diferentes recetas de bebidas al completar las misiones y desafíos del evento los viajeros ganarán las recompensas correspondientes preparar las bebidas paso a paso aquí tenemos esta será la imagen del evento los ingredientes y ingredientes principales y secundarios bueno desarrollo desarrolla las recetas de bebidas de diferentes recetas aquí nos dice de café de té de zumo y de esto no sé qué debe ser pero bueno está bastante bien para varias recetas que podamos hacer y las podremos consultar aquí lo que cada receta necesita como preparar las bebidas los ingredientes para la preparación de las bebidas se dividen en tres bases y seis ingredientes complementarios una bebida suele contar de tres ingredientes dentro de los cuales debe haber una cantidad determinada de bases a lo mejor te pide dos de café y uno de leche o uno de café y dos de leche bueno se pueden combinar varias varias combinaciones para hacer diferentes tipos de bebidas paso de preparación uno añade la base adecuada y los ingredientes complementarios puedes ver los ingredientes necesarios para recetar haciendo clic en la lupa y el lente de preparación vemos los ingredientes que nos pide cada uno de estos vale presión los botones del orden se indique y mezcla la bebida con precisión vale básicamente esto va a ser un simon dice abajo abajo arriba pues abajo abajo arriba los que siguiendo las instrucciones que nos dé aquí con en el orden y básicamente lo precios y si marca cuando se ilumine abajo tendremos que darle abajo donde se ilumine abajo abajo cuando se ilumine arriba arriba muy bien simon dice simon dice white time event basándote en el tamaño de la bebida deseada por el cliente presiona cuando la mezcla esté en el punto adecuado vale tendremos que será poco normal y largo entonces si quiere si lo quiere largo tenemos que presionar justo cuando esté aquí si quiere medio cuando esté en la mitad básicamente tenemos que tenemos estas tres marcas desde poco mucho poco medio dependiendo lo que quiera el cliente tenemos que darle en un punto o en otro vale irá subiendo bajando y ahora simon dice es un quite a y me ven esto nota a veces los clientes piden sabores especiales para los que para lo que basta con añadir más ingredientes de sabor correspondiente se pueden añadir hasta cinco ingredientes total a la preparación a vale entonces lo que te voy a hacer es que puedes meter por ejemplo tres de base y dos de leche dos de base y cuatro y esto se puede hacer una mezcla tenemos cinco ingredientes tenemos que agregar cinco entre los de arriba y abajo vale está bastante bien entonces se pueden hacer bastantes combinaciones anécdotas de la taberna cada uno de los tres primeros días del evento habrá clientes conocidos que acudan a la taberna el obsequio del ángel para pedir su bebida preferida habla con los clientes prepárales las bebidas correspondientes y conoce sus anécdotas ah mira esta está bastante bien y al primer día estará el caella y la rosaria segundo día tendremos a diluc bueno se irán desbloqueando las diferentes anécdotas entonces cuando tengamos todas estas anécdotas hechas podremos hacer la segunda parte vale pero tenemos que ir haciéndolas al completar la misión podrás obtener recompensas como protogemas y moras además tras completar las siete anécdotas de la taberna recibirás la decoración exclusiva coctelera de la taberna mezcla intensa nos dan una decoración para la casa que es una coctelera vale bueno pues mira esto no lo sabía se había quedado una tarjeta pero bueno también nos dan una coctelera para la casita está bien esto es lo más importante para mí es esto pero bueno también una decoración y ver las siete anécdotas que seguramente sean entretenidas y las esto lo subiré las anécdotas las subiré como siempre una lista de reproducción tendréis las anécdotas si alguno se las pierde o quiere verlas o volver a verlas y de esto tendréis ahí subidas desafío cantinero a partir del cuarto día del evento habla con charles en la taberna para activar el desafío cantinero básicamente tardaremos cuatro días porque nos dan dos cada día por tanto dos tres cuatro cinco seis siete tenemos cuatro días en poder hacer el desafío porque tenemos completar las siete anécdotas entonces a partir del cuarto día tendremos ya podemos hacer el desafío y el evento consiste en cuatro desafíos en los que los viajeros deben completar los pedidos de los clientes dentro de un límite de tiempo para conseguir una mayor puntuación aquí tenemos los cuatro desafíos y básicamente es lo que la parte de desafío cantinero tiene durante el reto los clientes volverán tras otro y podrás obtener puntos de valoración por preparar sus bebidas con éxito debes conocer el tiempo de preparación es restante para cada cliente si la bebida correspondiente no se completa dentro del tiempo de la cuenta regresiva el periodo se considera fallido y no obtendrás puntos de valoración cuando hayas varios pedidos al mismo tiempo presiona los avatares para ver los diferentes pedidos de los clientes se puede organizar el orden de preparación según el tiempo restante de cada pedido no es necesario completarlos en el orden en el que aparecen vale ser por ejemplo si lo que te decía es que viene esta tienes aquí el tiempo tienes que entregárselo antes pero bueno si éste tiene menos tiempo pues pues te hace el primero este luego esto está bastante bien cada uno tiene sus sus preferencias y bueno ahora se ha entretenido durante el desafío gana los puntos de valoración correspondientes para obtener proto gemas ingenio del héroe materiales de mejora de talento materiales extensión de arma mineral de refinamiento moras y otras recompensas que será la tarjetita y lo que es la coctelera las otras recompensas no hay más pero bueno aquí tengo las recompensas elaboración de las recetas las recetas que aún no estén desbloqueadas se pueden ver dentro del archivo habla con charles después de desbloquear la fase de desafío cantinero para desarrollar nuevas recetas puedes elegir los ingredientes adecuados para las recetas consultando su descripción y podrás desbloquear si las elaboras con éxito una vez no tenemos un lista de recetas y básicamente que podemos consultarlo y si agradecemos pues habrá algunas que estén bloqueadas porque no las hemos hecho y sencillamente seguir haciéndolas pero bueno nota puedes bloquear recetas eligiendo la combinación correcta de ingredientes para completar las bebidas durante la fase anécdotas de la taberna o en cualquiera de los desafíos de cantinero básicamente dice que en cualquier lugar puedes desbloquear las recetas desbloquear todas las recetas de bebida y consigue también la tarjeta de celebración de enviadez esta la tarjeta queda nueva hay 21 recetas y bueno si las desbloqueamos pues tenemos la tarjetita está nueva recompensas del evento bueno lo de siempre completa las misiones del objetivo del evento participar programas tarjeta de celebración la decoración exclusiva coctelera de taberna mezcla intensa ingenio del héroe materiales las recompensas son las de siempre básicamente lo único que tenemos es una tarjetita y la decoración exclusiva pero siempre es las mismas recompensas bueno un evento que tiene buena pinta que está bastante bien va a ser un evento bastante bastante light a mi modo de ver pero bueno es un evento que no es de combate es un evento diferente que bueno esa es una forma nueva de esto ya veremos cómo es como siempre subiré varios vídeos del mismo y ya está no hay nada más que decir de por ahora como siempre muchas gracias por vuestro tiempo por aquí vamos a ir dejando saludos y hasta la próxima